El metro de Estocolmo, convertido en obra de arte. El sistema de transporte de la capital de Suecia tiene la exhibición de arte más larga del mundo. En sus más de 100 kilómetros de extensión, los pasajeros pueden ver esculturas, mosaicos, pinturas, grabados y muchas otras obras hechas por más de 150 artistas. Cerca de 90 de las 100 estaciones en la ciudad participan de la muestra. Quien esté de pasada por Estocolmo ni necesita visitar museos. Basta elegir una de las tres líneas del metro y disfrutar del paseo.